Cuando decidas regresar, no te arrepientas Cuando decidas regresar, no te arrepientas Desde que aquí donde tuviste mi cariño Encontrarás el viejo amor que es de mi madre Porque sabrás que para mí tu amor no ha muerto Encontrar yo más te quiero, vida mía Porque sabrás que para mí tu amor no ha muerto Encontrar yo más te quiero, vida mía Y la casuda me disparará Cuando decidas regresar, no te arrepientas A mis amigos, ellos dirán De noche a noche sigo esperando Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo Encontrar yo más te quiero esperando Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo Cuando decidas regresar, no te arrepientas Cuando decidas regresar, no te arrepientas Desde que aquí donde tuviste mi cariño Encontrarás el viejo amor que es de mi madre Porque sabrás que para mí tu amor no ha muerto Encontrar yo más te quiero, vida mía Porque sabrás que para mí tu amor no ha muerto Encontrar yo más te quiero, vida mía Si acaso dudas, no te arrepientas Si acaso dudas, no te arrepientas Cuando decidas regresar, no te arrepientas A mis amigos, ellos dirán Que noche a noche sigo esperando Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo Si acaso dudas, no te arrepientas Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo Muchísimas gracias ¡Felida! Yo he gran sorudas de mis palabras Anda y pregunta a mis amigos Dios dirán Que noche a noche sigo esperando Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo Dios dirán Que noche a noche sigo esperando Que llegues tú, que llegues tú donde yo vivo